bueno aquí tenemos a dónde llegar desde esta jeta mi nuevo ipod touch vamos a dejar vamos a ver este paquete está bien sellado está duro voy a tener que abrirlo con una tijera bueno ya está abierto aquí y vamos bueno un sobre más adentro parece que está bien protegido bueno otra vez no se amiga la tijera ok o brand new iphone aquí lo tenemos sé que mi iluminación ya está algo mal así que ya está 64 gigabytes ok vamos a proceder a abrirlo que aún no sé cómo aquí ok ahí está se abre primero que tenemos sale el light touch muy delgado como pueden ver bastante ligero más ligero de lo que había pensado los audífonos no puede hacer falta el manual de uso rápido y el cable usb y eso es todo lo que trae la caja bueno ahora vamos a proceder a abrir esto aquí ok no te sé que no sé todo ahora sí y ahora oh cómo está esto qué hermoso ahí está saliendo listo está afuera vamos a quitar esta caratura protectora listo aquí está y este es el light touch muy delgado muy muy delgado muy fino no por cierto no se siente pareciera que traía una tarjeta una gran tarjeta vamos a intentar prenderlo ahí está está encendiendo la pantalla se ve muy bonita es una retina display parecida a la de un iphone esta no es una pantalla IPS pero se ve bastante bien para mi parecer se va tardando un poco porque es la primera vez que lo prendemos ok ahora salió el mensaje de que tengo que conectarlo a itunes bueno este es un nuevo ipod touch de 64 gigas y esta fue la desempaquetada ok 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 y esta fue y esta es